hola amigos estamos acá en un nuevo vídeo a ver dónde voy a tirar, ya mismo en la zona central de una ave vamos a tirar acá, vamos ver si hay gente con nosotros, vamos a ver ahí en el escáner como siempre, vamos a ver si está marcando un dúo parece, sí un dúo, a veces se cae muchísimo gente y ahora solo un dúo cayendo uno acá encima de nosotros y el otro y el otro ya está, se fue a la derecha, uno abajo y uno con nosotros, uno con nosotros está marcando pasos quiere decir que está con nosotros, no, la peor arma del mundo me tocó, una minibusí perfecto me salvó minibusí la mano Wukong, lo escucho, lo escucho, va a subir, no está acá atrás, está acá atrás, minibusí la mano se fue a traer la pared, se fue a traer la pared, minibusí la mano, vamos a hacer una vada, voy a poner una pared en la cara ¡Sato el leparo! ¡Sato el leparo! ¡Dios! ¡Para en el cielo, ahí la hay! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Suludo, te vas por aquí abajo! ¡Vamos, vamos! ¡Minibusí la mano! ¡Sato el leparo! ¡Eliminado! ¡Para, chau! ¡Oh, sí, qué rico, lo me lo llevo todo esto! ¡Para, chau, ahí la hay! Está marcando un dúo allá ¡Está en el agua, está en el agua, va a pasar el agua! ¡Para, fa la mano, disparo! ¡Diparo al otro! Vamos a traer a este árbol y vamos a buguearle la mira, ahora empiezo a su pared ¡Qué linda bugueadita de mira! ¡Rompo todo, rompo todo, rompo todo, rompo todo! ¡Rompo todo, rompo todo! ¡Un tiro, un tiro, un tiro! ¡Vamos, vamos! ¡Eliminado! ¡Para, chau! ¡Eita, me trabe todito! ¡Me trabe! ¡Para, chau! ¡Para, chau! ¡Ey, like! Ya vamos a comprarnos una lista de eliminación familia Y vamos a empezar a cazar a los enemigos ¡Eh! Pensé que era un enemigo, era mi dúo ¡Me cae, digo, digo! Y ya está nuestra lista de eliminación Ahí mi Homero Simpson le va a cazar Le va a marcar con Moco Ahí le marcó, ahí le marcó Parece que está en el segundo piso Sí, no en el segundo piso, está ¡Tone la mano! ¡Saltó! ¡Le paro! ¡Hukum! ¡Le paro! ¡Le paro! ¡Hukum! ¡Le paro! ¡Internet la NASA! ¡Me le mató! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para, chau! ¡Ey, like! ¡Bien ahí mi capé! ¡Bien ahí mi capé! ¿Dónde está mi luz? ¿Dónde está mi luz? ¡Oh, rico luz! ¡Me lo llevo todito! ¡Qué rico tron! ¡Me voy a quitar este atón! ¡Se me llevo mi parafal! ¡Perfecto! ¡Mi compañero tiene gente! Pero primero, vamos a lootar bien acá Esto me sirve muchísimo Este cohetito también A ver qué tenía ¡Ay! ¿Hay uno ahí reviviendo gratis? Está acá en el segundo piso parece Está en el segundo piso, ¿no? ¡Todo en la mano! ¡Sato! ¡Le paro! ¡Hukum! ¡Le paro! ¡Inminado! Pues sigue rigolo Lo llevo todito ¡No va a servir mi capé! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Ya me voy a comprar Otras listas de acá, familia ¡Ahí está! ¡Perfecto! Galita ya está con mi dúo Tenemos gente acá ¡Parafá la mano! ¡Le paro! ¡Ukum! ¡Le paro! ¡Parafá! 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 ¡Ay, lay! ¡Parafá! ¡Ay, lay! ¡Todo en la mano! Ponemos más un misil ¡Un misil ahí! ¡Otro misil ahí! ¡Otro misil ahí! ¡Otro misil ahí! ¡Inminado! ¡Parafá la mano! ¡Le paro! ¡Todo en la mano! ¡Un misil ahí! ¡Otro misil ahí! ¡Todo en la mano! ¡Satole paro! ¡Ukum! ¡Le paro! ¡Inminado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quito todo esto que ya no necesito! Voy a dejar también un chipsito por acá Para ver si mi dúo quiere agarrar Y vamos a comprar de una a otra lista antes de irnos ¡Mira la lista! ¡Ay! ¡Está amabugeado! El furio apareció ahí Y de repente se desapareció ¡Ros интерес seraman ¡Llamas a las tres zapatas! ¡Me dieron aislipo! ¡Remata. ¡Ya eliminamos! ¡Peracho! ¡Dios! Para atrasar a Eli Para afla la mano No, para chau No, puse mal Para chau Para chau Para chau, Eli Están allá en ese Container, creo Que mierda el ese Un tren Tren destruido O tren sin duda No sé, pero Ya sabemos su localización Y voy a tomar altura Ahí le veo, ahí le veo Para afla la mano Le apunto la cabecita Se movió Vamos a tirar un cohete Vamos a tirar otro cohete Otro cohete Calculamos un bocadillo Un bocadillo Calculamos otro bocadillo Otro bocadillo Torne la mano ¡Vamos! Para chau, para chau, para chau ¡Vamos! 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 Un agachado, Eli Un agachado, Eli ¡Vamos! 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 ¡Vamos!